¡Suscríbete al canal! ¡Por favor Dios mío que no le dé por los elefantes! Y para maniobrar a los coceos los voy a afuero Los tiro como sus primos y el puerto a tierra como su abuelo ¡Que no me lo vio! 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 ¡Otra vez la cara! ¡La cara otra vez! ¡Ana Obregón! ¡Ana Obregón! ¡Que madre y abuela no ve a la tía! Y encima con quien te da alquiler ya lo vi un día Voy a ser madre lo juro como Ana que me llamo Nadie se lo creía y Anita y yo ¡Que no me lo vio! ¡Que no me lo vio! ¡Que no me lo vio! ¡Que porquería! ¡Que porquí! ¡Que porquí! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Tá mi marido! ¡Otra vez la vio!